Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les escribo las anécdotas y historias que cuenta la vecina. Sientase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse, gracias. Y Arte Callejero Hiperrealista, transformando los espacios urbanos. Adéntrate en el fantástico mundo del artista callejero francés Gorgeous House, también conocido como Scaf, que transforma sitios anodinos y abandonados en cautivadoras obras de arte con sus murales hiperrealistas en 3D. Su grafiti alucinante presenta criaturas que parecen estar a punto de saltar de la pared y apoderarse de su entorno. Desde feroces cocodrilos hasta serpientes y tigres, cada pieza es una fascinante combinación de habilidad y creatividad. Lo que hace que su trabajo sea realmente especial son las fotografías caprichosas que toma de cada pieza, que añaden un elemento extra de diversión a su arte. Con casi dos décadas de experiencia, Scaf ha dominado el arte de crear ilusiones 3D a partir de superficies planas con facilidad. Su objetivo es evocar una sensación de asombro infantil en las personas a través de su trabajo y transportarlos a un mundo diferente a través de él. Desplázate hacia abajo para disfrutar de algunas de sus obras maestras más impresionantes. Comparte estas imágenes con alguien que las encuentre interesantes. Deja que tus amigos y familiares también al compartir estas imágenes con ellos en YouTube. Estando con ella y pensando en sí, qué tontos, qué locos, somos tú y yo. Estando con otros y amándonos, qué tontos, qué locos, somos tú y yo. Estando con otros y amándonos. Estando con otros y amándonos. Estando con otros y amándonos. Al conocernos me prometiste, dame tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo, siento ajena. No ves cuánto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía, con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis menas, la llama de pasión que me dejaste. Pero tú eres aquel. Estando con otros y amándonos. Estando con otros y amándonos. Amigos, por toda la vida, te seremos fiel. Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté. Murieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían, que en las buenas y en las malas, conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida, todo era mentira? ¿Por qué de mí se alejaron, cuando yo caía? Y solo me quedó uno, que me sonreía Y solo me quedó uno, por toda la vida Sí señor, es lamentable el caso Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré Y yo no sé ni cómo Y yo se enamoré A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mis Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionas Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor pero es que no puedo Y pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No me he dormido nada pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio pequeño y novenoso y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo, lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en mi estudio oye en mi leyes Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífero Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo no te he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrazer Disfrazer canto No más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual que ayer 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 Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves ¡Adiós mío! ¡Eh! Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que yo he sentido engañarla Dile que yo he sentido engañarla Ay yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay amigo escíname Dile que la quiero ver Ay amigo escíname Dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay amigo escíname Dile que la quiero ver Ay amigo escíname Dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay amigo escíname Dile que la quiero ver Ay amigo escíname Dile que la quiero ver Oye lo hay mami Tomando otra vez Solo y triste Y con Rodríguez Que me llamen vagando borracho Y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye Gregorio López Dimele Hansel Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Música Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Música Que me puede 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 Mi cáncer De amor Que tan mal Me porte Mi corazón Que me tiene Tanto rencor Música Y me ves muriendo Por culpa De tu amor Medicina de amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Música Que me puede Que me puede Que me puede Este amor Y me puede Que me puede Yo me estoy cansando de la forma que me tratas, hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres, esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mal esposa, y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo, ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados, porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto, ni en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer, hasta luego y mala suerte, te deseo lo peor Yo, daré consejos, a todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo Ella, no es así Y a través del tiempo, las palabras se las lleva el viento ¿Será este un sueño que te he perdido y que en verdad yo no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible un día olvidar aquel romance que ha pase al lado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho mi amor, es como ver a un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se engañe a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llego en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un muero, el fin de la volada Tú saliste en la hora, hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo mal Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era a quien yo amo y a quien quiero No, no, no No lo vuelvo a hacer Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que era absoluto dueño de tu amor Vivo entre rejas Condenado estar tirado en un rincón Pensando que un día cumpliste esta inmirena Y hoy de todo eso, ni cenizas quedan He aprendido que la soledad te aspira Y hoy que no estás tú, voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Se han cerrado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro Del que ya no sueño volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no soy de piedra Tampoco la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa, por favor Ya no pidas más, que he dejado atrás Como hermano y traicionero no puedo volver jamás Merezco de ti una oportunidad Hoy somos por los supuestos, por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol, solo oscuridad No lo vuelvo a ser No sé por qué mis deseos lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no Tu monche Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Que tontos, que locos Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo he engañado